Hoy me desperté, ni siquiera desayuné Porque no hay nada que comer, ni pa' la renta de este mes But I still woke up feeling good, honestly better than I should And why is that I'm gonna fluke, cause every single pill is over you Pero yo te adoraré, no importa mi situación Yo te adoraré, y lo haré de corazón Yo te adoraré Yo te adoraré, y lo haré de corazón Que me quiten todo Eso no cambia mi actitud Vengo ante tu trono En acción de gratitud Que me quiten todo Aún yo gracias te daré Pues de cualquier modo, en todo tiempo Yo te adoraré No importa mi situación Yo te adoraré Y lo haré de corazón Yo te adoraré Y lo haré de corazón Y lo haré de corazón Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Y lo haré de corazón CoVoo ¡Suscríbete al canal!